Soy bautizado como manda el Salvador, amén. Todos juntos cantemos al Señor. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento en mi corazón. Y a mi espada del amor, mi Salvador. Quiero llegar, curirme a su canción. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré su camino que voy yo. No tengo más el camino de la fe. Donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me muerde el amor. Para llegar, curirme a su canción. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré su camino que voy yo. A Dios, mundo castellero, a Dios, mundo castellero, a Dios, mundo castellero, a Dios castellero, donde el pecado destruía mi vivir. Lo siento, mundo castellero, lo siento, gozo de este fe. Me propicé. Y de volver a reclamar, mejor morir. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y le ha ayudado de su luz, proseguiré su camino que voy yo. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Qué bonita alabanza! ¿Verdad, hermano? Yo creo que todos los que somos bautizados nos acordamos de esa alabanza, ¿ven? Así es que cuán gloriosa será la mañana, ¿ven? Así es que cuán gloriosa será la mañana.